Bueno, ¿cómo ha sido la victoria del Betis en el Bernabéu? Bueno, merecida. La verdad que el Betis hoy desde el minuto uno, creo que el planteamiento por controlar el centro del campo le ha dado muchísimos resultados. Ante un Real Madrid que también con muchas caras nuevas, sobre todo mucha juventud, un Real Madrid que nunca ha entrado al partido y que en la segunda parte ha caído ante un Betis que ha dado una velocidad más, ha sido más vertiginoso y sobre todo ha sido más efectivo. Un Betis que gana, ya analizará.